Yo siempre me perdes como te recuerdo a ti Quiero verte junto, tenerte a mi lado, tenerte siempre junto a mi Mi veces quisiera, la ruta de mi vida, pero muy lejos estás Tu recuerdo lo siento, aquí en mi pecho y en mi mente siempre vivirás Espero que un día me encuentre contigo, contigo estaré feliz Colmado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris Yo siempre espero que tú me recuerdes como te recuerdo a ti Quiero verte junto, tenerte a mi lado, tenerte siempre junto a ti Mi veces quisiera, la ruta de mi vida, pero muy lejos estás Tu recuerdo lo siento, aquí en mi pecho y en mi mente siempre vivirás Espero que un día me encuentre contigo, contigo estaré feliz Colmado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris Ay mamá, pero que sabroso, así Espero que algún día me encuentre contigo, contigo estaré feliz Colmado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris Espero que algún día me encuentre contigo, contigo estaré feliz Colmado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris Espero que algún día me encuentre contigo, contigo estaré feliz Colmado de tus besos y lleno de tu amor, sin ti todo parece gris Colmado de tus besos y lleno de tu amor